Hola, soy Jose y JF de Landevir. Un saludo y un abrazo para Metal Forms. En el vídeo de hoy vamos a hablar del concierto y la entrevista de Landevir, que recordamos que están de gira, presentando su último álbum desde el silencio. Y estará tocando en el escenario del camping de Leyendas. El concierto fue bastante bien, con muchas colaboraciones, entre ellas Ángel Ortiz de Daeria, Raquel García de Forja y Lori Rox de Seven Hell. Los colaboradores estuvieron muy bien. Y aquí os dejaron la entrevista que hicimos con Jose y JF. Estáis a punto de tocar con Salduí. ¿Cómo os sentís? Pues la verdad es que ya estamos un poco acostumbrados a tocar con ellos. Estamos compartiendo gira. Y nada, ya llevamos unos cuantos bolos ya con ellos. Esta es la cuarta vez que vamos a tocar. Ya somos bastante amigos, la verdad, y con ganas de tocar aquí en Valencia por primera vez. Y muy cómodos. ¿Qué nos podéis contar de vuestro nuevo disco desde el silencio? Bueno, pues que es un disco que salió el pasado junio del año pasado, el 1 de junio del año pasado, que llevábamos desde el 2008 sin sacar disco, han pasado 10 años. Y que estamos muy contentos con la respuesta de la gente, de la crítica. Incluso ha sido en una web votado como el mejor disco del año. O sea que estamos súper contentos, la verdad. ¿El público ya os pide canciones del nuevo disco? ¿Ya os va pidiendo así? Sí, la verdad es que el SELIS está casi todo ambientado por el último disco. Entonces son las canciones antiguas las que también suelen pedir, más que las nuevas porque básicamente está muy enfocado al último disco SELIS. Las nuevas ahora veréis que las tocamos prácticamente todas, excepto la balada, la última. ¿Por qué? Por tema de tiempo, pero tocamos el disco, si podemos, íntegramente. Y bueno, se rescatan algunas de las antiguas, un poco las más... Las más punteras, siempre. Las que más gustan. Bueno, ya que hacemos la entrevista antes de que empecéis, ¿qué nos podéis ofrecer en directo? Pues en directo, la verdad es que un buen sonido, mucha fuerza, mucha potencia, muchas ganas, energía y... Diversión. Como te hemos dicho antes, un repertorio basado en gran buena parte en el último disco y seis amigos pasándoselo muy bien y haciendo que la gente de fuera, de abajo, pues se lo pase también. Y un directo muy trabajado, la verdad. Lo enseñamos mucho y está todo muy currado. Mind Driller, os pregunta... Son amiguetes, a ver. Son amigos. Son de allí. ¿Nos preguntan? Sí, os pregunta a vosotros. Quiero saber si algún miembro... Se debía a loquete. Pues yo creo que no. Vamos. Ya me han pillado. Pienso que no, pero... Esas cosas tan íntimas no sabemos decirlas. Habrá que preguntárselo a cada uno. No se hagan hecho alguna y has dicho... Hablamos más de la hipoteca, cosas de esas. No llegamos a un nivel tan alto de intimidad. No llegamos hasta ese punto. Yo creo que no, yo creo que no. Y en la ducha no hemos visto nada aún, ¿eh? Todavía. Todavía. Ya está, ¿no? Sí, pues hasta aquí todo. Muchas gracias, chicos. A vosotros. Que vayan al concierto. Y que lo disfrutéis. Resta de gira y todo. Muchas gracias. Chao. Bueno, esperemos que os haya gustado. Os haya entretenido. Ya hayáis aprendido algo de la banda. Y recordad, el próximo vídeo será Salduille. Con aquí entrevista en exclusiva a toda la banda. Con público en directo. Y no lo podéis perder. Así que, atentos al próximo. ¡Suscríbete al canal. ¡Suscríbete al canal! 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 Puedes ver el horizonte en cualquier lugar, puedes dibujar una sonrisa en mi sol.